¿Qué tal? Muy buenas tardes, lunes 7 de diciembre, feliz inicio de semana para todo el equipo de Noticiero Hechos, como siempre, un gusto informarle. ¿Qué tal, Graciela? Buenas tardes. Buenas tardes, Élida. Buenas tardes, El Salvador. Así es, totalmente un placer para nosotras poder acompañarles en la próxima hora y media. De inmediato nos vamos con nuestros titulares. Sudagrip, con una familia de antigripales completa para aliviar los síntomas de la gripe, presenta los titulares de Noticiero Hechos. El Salvador continúa sumando casos de COVID-19. En las últimas 24 horas se reportaron 214 nuevos contagios y cinco adultos mayores fallecieron a causa de la enfermedad. El país ya sobrepasa los 40 mil casos confirmados. En un vuelo humanitario a un hospital de Texas fue trasladado un niño de 10 años, quien resultó quemado tras el incendio en una cohetería clandestina de Santa Ana. Tras el siniestro, fallecieron dos menores y cinco personas más resultaron heridas. El Salvador se encuentra en el límite de incumplir el convenio con Fomilenio II. Hoy, el ministro de Hacienda llegó a la Asamblea Legislativa para solicitar reformas a la ley de creación del proyecto. Ya le contamos. A pocos días para realizarse el torneo Surf City, más de 200 privados de libertad realizan una jornada de limpieza. El evento reunirá a los mejores surfistas del continente americano. En el ámbito internacional, Guatemala ya suma 125 mil 674 contagios de COVID-19 y 4 mil 274 personas fallecidas a causa de la enfermedad. Y tenemos a nuestros equipos listos para poder informarle de los hechos de las últimas horas. Vamos a saludar ahí en pantalla a Ernesto Cornejo, que se encuentra desde la sala de redacción. Más adelante vamos a estar conociendo lo que ha ocurrido dentro de la Asamblea Legislativa ante la petición del ministro de Hacienda por los 55 millones de dólares destinados para Fomilenio II. También el periodista Dani Guarita, de nuestras aliadas, nos estará informando cómo están los casos de COVID-19 en algunos puntos del país. Y como se lo adelantamos en nuestros titulares, el periodista Enrique López se ha trasladado hasta la playa El Tunco por una jornada de limpieza previo a la actividad que se va a tener en Surf City. Y no puede faltar todo lo que ha ocurrido en materia deportiva y es por eso que también saludamos a Zuli Rodríguez. Bienvenida, Zuli, buenas tardes. Buenas tardes, Zélida, buenas tardes, Graciela y buenas tardes, amigos televidentes. Hoy en Los Deportes vamos a hablar de lo sucedido en la jornada número 4 del torneo Apertura 2020 en su segunda fase. Aparte de ello, también vamos a hablar de una sensible baja hasta el próximo año para el Bayern Múnchen. Cómo dejar de lado el partido que nos espera mañana entre Juventus y Barcelona con el reencuentro de Cristiano Ronaldo y Messi y también lo que ha sucedido en la NFL. Todo esto más adelante. Bueno, ahí iniciamos. Para ti que eres empleado de gobierno, en Backcredomatic te damos todo el crédito con la cuota más baja. Presenta. Y bueno, tenemos en pantalla la actualización de los casos de COVID-19. Casos confirmados hasta este día son 40,345. Muy importante porque los casos nuevos detectados en las últimas horas han ido incrementando en las últimas 24 horas. De hecho, se reportan 214. En este estadístico también observamos la cantidad de casos recuperados. Ya van 36,735, pero no hay que dejar de lado que se han realizado en las últimas horas 2,405 pruebas y de estas se han detectado 214 positivas. Es importante destacar que los casos han venido en aumento, al menos durante los últimos días, y las autoridades han hecho nuevamente el llamado a no bajar la guardia y mantener las medidas para evitar más contagios de COVID-19. El crédito que necesitas con la cuota más baja para empleados de gobierno solicita el tuyo a domicilio enviando la palabra préstamo al 71 70 42 22 Backcredomatic. Y ahora sí, nos vamos a enlazar con el periodista Ernesto Cornejo hasta la sala de redacción. Él nos tiene información precisamente de una conferencia que ha proporcionado el ministro de Salud durante las últimas horas, el ministro Francisco Alaví, y esto tiene que ver con los casos de COVID-19 en el territorio. Ernesto, te escuchamos. Buenas tardes. Así es, buenas tardes, Célida, amigos televidentes que están informándose con Noticiero Hechos, si bien es cierto como acabamos de ver anteriormente, la situación de los casos de COVID-19 en el país han ido en aumento en los últimos días. El ministro de Salud, Francisco Alaví, se ha referido a este importante tema y es que muchos ya están hablando de una segunda ola de contagios en el territorio nacional. El funcionario ha mencionado que todavía es incierto poder decir que podemos llegar a entrar en las próximas semanas a una nueva ola de contagios. Lo que sí bien es cierto, ha mencionado él, es que no hay que vacar la guardia en cuanto a la implementación de las medidas de bioseguridad. Sobre todo, hizo un llamado a la población, principalmente para los adultos mayores, a que puedan consultar al tener algún síntoma que puede relacionarse al COVID-19. Y es que de acuerdo a la información que ha brindado el funcionario, las personas que han fallecido en los últimos días a consecuencia de este virus son personas adultos mayores que han consultado de esta situación, pero ya los síntomas se les ha complicado. Y a la hora de llegar a los centros de atención, muy pocas veces se les ha podido ayudar. ¿Esto por qué? Porque ya van con síntomas bastante graves, ha mencionado el funcionario. Si bien es cierto, se les está brindando la atención en la red hospitalaria a nivel nacional a todos los salvadoreños y se están realizando las pruebas de tamizaje. Él nuevamente ha reiterado su llamado en cuanto a la consulta pertinente. Escuchemos parte de las declaraciones de lo que él ha dicho. Los fallecidos hemos observado día con día cuál es la característica de los diferentes pacientes que se ven afectados. Y precisamente son pacientes en grupos etarios arriba de los 60 años que padecen de enfermedades crónicas o padecen de enfermedades que de alguna manera predisponen a la facilidad de complicaciones o a unas letalidades. En ese sentido, quiero aclarar, es importante que asista oportunamente a los controles. Quisiéramos poderle decir que de alguna manera el sistema de salud va a dar solución a cualquier paciente que pueda tener una enfermedad o una complicación ante COVID, pero no se puede realizar todo siempre en el contexto de la atención médica. Como ya escuchábamos, son parte de las declaraciones del ministro de Salud Francisco Alaví. También él se ha referido y es que estamos a pocos días de iniciar ya la temporada de lleno de Navidad y fin de año. Y es que si bien es cierto, todavía existe el COVID-19 en el país y en el mundo. Él hace un llamado a los salvadoreños a evitar estar en aglomeraciones y es que en los últimos días se ha visto como parques, playas y centros comerciales se ha incrementado la afluencia de salvadoreños. Esta situación puede complicarse, ha mencionado. ¿Por qué? Porque la transmisión de persona a persona aún es latente, por lo que ellos han mencionado que continuarán verificando aquellos lugares que pueden ser foco de contagios de este virus. Para tener algo muy consciente, cuando se incrementan las aglomeraciones, por supuesto, también se incrementa la transmisión de persona a persona. Entonces, es de la mano el hecho de que si nosotros observamos centros comerciales llenos, si nosotros observamos plazas como El Salvador del Mundo llenas, pues obviamente esto puede iniciar un incremento en la transmisión de persona a persona. Ahora, el hecho de incremento de la transmisión de persona a persona, también uno tiene que cotejarlo con los indicadores de salud de los pacientes que necesitan intervenciones médicas debido a síntomas moderados, a síntomas graves. Y esos indicadores se siguen analizando. Como ya escuchamos, son parte de las declaraciones que acaba de brindar el ministro de Salud, Francisco Alaví. El llamado de atención es para los salvadoreños, amigos televidentes, compañeros en los estudios, a mantener y a seguir implementando los controles de bioseguridad antes, durante y después. Si salen de su casa, si bien es cierto, como ya mencionaba, todavía es latente la situación del COVID-19 en el país. Siempre en relación a este tema, compañeros en los estudios, uno de nuestros equipos de Canal Aliado, Viroleño Noticias, hizo un recorrido por el Departamento de La Paz para verificar cómo ahí las municipalidades también están implementando estas acciones para evitar un incremento en los casos de COVID-19. Saludamos a esa hora de la tarde a Dani Guaritas, quien se encuentra y también logró platicar con la población de este importante departamento. ¿Cómo ellos están implementando los controles de bioseguridad y principalmente algunas municipalidades? Así es, buenas tardes. Comentarles que debido al incremento de casos de COVID-19 en nuestro país, las municipalidades del Departamento de La Paz están llevando una serie de medidas. Para ello, tuvimos también las declaraciones de la alcaldesa de Santiago Nunoalco. Estamos tratando de manejar la pandemia de una manera efectiva, tratando de llegar a todos los hogares de las personas que están sufriendo la sospecha de la enfermedad. Para ello, la municipalidad ha contratado los servicios de tres médicos en este momento y estamos llevándole el medicamento hasta sus hogares y los médicos andan en visita casa por casa buscando las personas sospechosas o recibiendo las llamadas que las personas hacen para poder informar de la situación de salud que están viviendo y ver la posibilidad de hacerle llegar su medicamento. También los ciudadanos expresan sobre qué nuevas medidas adoptan para poder convivir con el virus y es que cabe recordar que muchos de ellos deben laborar para llevar el sustento a sus familias. La higiene es de lavar de manos, el alcohol es el que yo mantengo en las mesas, siempre. Y la mascarilla, el uso de mascarilla también, ajá, que siempre se va a utilizar porque no podemos andar ni en eso, ajá. Nosotros aquí lo que hacemos es que andamos, nosotros andamos nuestro alcohol aquí, las mascarillas y pues... Hay que andar protegiéndose. Hay que andar protegiéndose porque no se sabe que estamos encontrando el camino, ajá. Invito a la gente a que haga lo mismo. Tener cuidado. Tener cuidado de no andar en la mucha ilumeration, ajá. Aglomeraciones. Sí, nosotros siempre tratamos de cumplir lo que son los protocolos de salud. Cada tienda que viene pues exigimos que se pongan sus manos al alcohol, así para que podamos prevenir lo que es la propagación del alcohol. Y es que solamente este 6 de diciembre el Ministerio de Salud confirmó 214 casos y en el Departamento de La Paz ya son más de 1,300 de lo que van estos meses. Esto sin contar aquellos que por temor no informan sobre este problema. Este es mi reporte. Regreso la señal al set principal. Buenas tardes. Gracias, Dani, por la información y vamos a estar atentos a la situación y al desarrollo del COVID-19 en el país. Es nuevamente reiterarle su llamado a todos los salvadoreños a continuar implementando las acciones para evitar un posible contagio de este virus. Es parte de la información que se ha generado en las últimas horas acá en el territorio nacional, Graciela. Ernesto, muchísimas gracias y también a Dani Guarita de nuestro canal Aleado por todo este recorrido que se ha hecho acerca del incremento de casos de COVID-19 en los últimos días. Y pues en tanto, nosotros vamos a cambiar de tema y les vamos a contar que El Salvador se encuentra en el límite de incumplir el convenio con Fomilenio II. Hoy el ministro de Hacienda llegó a la Asamblea Legislativa para solicitar reformas a la ley de creación del proyecto. El periodista Inmar Batres nos tiene más información al respecto. Inmar, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros. Hoy es el último día para que se puedan asignar los fondos para Fomilenio II y de eso dependerá o no que continúen los proyectos. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, pidió a los diputados acá en la Asamblea Legislativa que se hicieran dos sesiones plenarias, una para aprobar un préstamo y otra para asignar los 50 millones para Fomilenio II. ¿Existen o no las condiciones para realizar esas plenarias este día tal y como lo pide el gobierno? No, no existen, dice Mario Ponce, presidente de este órgano de Estado. Escuchemos a continuación las peticiones del ministro y luego la respuesta de Mario Ponce. Estamos solicitando que la Asamblea Legislativa aplique o apruebe una reforma a la ley de creación de Fomilenio. Nosotros lo que pretendemos con esta iniciativa es que exista una unidad secundaria que pueda darle continuidad a las obras de Fomilenio. Entonces, porque el proyecto se vence, como ustedes bien saben, este día 7 de diciembre. Es el último día para que se puedan, uno, aprobar los fondos y dos, también aprobar, que se puedan aprobar las modificaciones a la unidad, pues para que pueda continuar. No está en el sentido de oposición ni está en el sentido de estar a favor. No estoy escribiendo de una manera cordina, pero acuérdense que este es una junta de decisiones colegiadas. Yo no me mando solo. Tengo una junta directiva a la cual consulto. Y esa junta directiva, tanto los representantes de ARENA como de FOMEN han dicho de que no procede de la convocatoria a una plenaria porque ellos no están en la disposición de acompañar una petición. Pero qué opinan los demás partidos políticos al respecto, sobre todo, porque ya en una sesión plenaria anterior se asignaron esos fondos, que, por cierto, Mario Ponce dice que todavía no han recibido ni el veto, ni observación, ni la sanción por parte del Ejecutivo sobre eso que se aprobó en la Asamblea Legislativa, donde se asignaban también fondos para FOMILENIO 2. Escuchemos a continuación. De noviembre está aprobado el decreto 388, que es el que contiene la asignación de 50 millones para FOMILENIO. Desde el 26 de noviembre este gobierno tiene en sus manos la sanción, la firma de ese decreto para que entre en vigencia y esos 50 millones se trasladen directamente a FOMILENIO. Desconocemos realmente por qué vienen a pedir 50 millones más para el mismo concepto. Lo que el presidente de la República tiene que hacer es sancionar el decreto legislativo para trasladarle los fondos a FOMILENIO, porque en el escritorio del presidente está ese decreto legislativo. En ese sentido sería ilegal volverle a aprobar 50 millones más en el mismo concepto. Muy bien, la información que nosotros le tenemos a esta hora, estaremos dando seguimiento. Todo puede cambiar acá en la Asamblea Legislativa por parte de los diputados, pero al menos hasta esta hora no existen las condiciones para que se den esas sesiones plenarias y por lo tanto se pueda financiar FOMILENIO 2. Estaremos pendientes de cómo se desarrolla durante el día las peticiones del gobierno y también la postura de los diputados. Nos regreso a la señal al set principal. Buenas tardes. Muy buenas tardes para ti, Inmar. Gracias por actualizarnos en este tema. Y la tercera fase del Plan Control Territorial podría verse afectada si los diputados no aprueban el presupuesto presentado por el Gabinete Presidencial para el 2021. El ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, manifestó que el aumento del presupuesto para el 2021 es sustancial para continuar con la puesta en marcha del Plan Control Territorial. Aseguró que se tiene contemplado una modernización de los equipos. Se necesita la modernización, cambiarles el equipo. Por ejemplo, los soldados no andan todos con chalecos ni con cascos, ni andan el armamento adecuado. El armamento que andan todavía es el que se utilizó en el conflicto armado en los años 80. Ahí lo otro que es esencial, es básico, que son los uniformes. Anteriormente solo tenían un uniforme y está priorizado y lo que se ve que se incrementa es el dinero que va para 100 dólares que se le están dando a todos los miembros de la Fuerza Armada de aumento, que también está considerado para la Policía Nacional Civil. Por otro lado, el ministro informó que el comando Zumpul ha reforzado la vigilancia pasando de 141 a 194 pasos fronterizos no habilitados, en los que se tiene vigilancia permanente por la eficacia del Plan Control Territorial. También informó que se han incautado 10 mil dólares en contrabando, más 6 libras de marihuana y 20 plantas de la misma droga en el municipio de Arcatao, Chalatenango. Hay bastantes incautaciones de mercadería, de droga, también ganado, personas que están pasando de manera ilegal, armas, municiones, hemos estado incautando. Reiteró su llamado a los diputados de la Asamblea Legislativa para aprobar el presupuesto del próximo año. Caso contrario, se estaría trabajando con el actual presupuesto. Noticiero Hechos, Melisa Galicia. Y llegamos a la una de la tarde con 19 minutos y es momento de conocer el pronóstico del clima para las próximas horas y lo vamos a hacer en compañía de David Pichín. Te adelanta, David, buenas tardes. Como podemos apreciar en esta imagen de satélite, tenemos un frente frío ubicado al noroeste del Golfo de México. Sobre Centroamérica tenemos un ambiente bastante estable con un poco de nubosidad alta en el occidente del territorio nacional, la zona de convergencia intertropical bastante al sur de Centroamérica que no tendrá ninguna influencia sobre nosotros. En las siguientes horas este frente frío se moverá hacia el este y se extenderá desde el occidente del Caribe hacia el norte del Atlántico. Esto provoca que la alta presión que lo empuja induzca sobre nosotros vientos norte sobre El Salvador que tendrán intensidades entre 25 a 35 kilómetros por hora. En las zonas de montaña tendremos intensidades mayores que podrían sobrepasar 50 kilómetros por hora, algunas ráfagas en la zona norte y en el occidente dentro de la cadena volcánica. En cuanto a las precipitaciones no estamos esperando que sean significativas, tal vez alguna lluvia o chubasco aislado en la zona noroccidental y en algunos puntos bastante nublado en la zona occidente. En cuanto a las temperaturas estamos previendo que estas se mantengan todavía hoy muy cálidas en la zona de costa más cálida del usual comparado con el resto del territorio con temperaturas que podrían alcanzar entre 33 o 34 grados Celsius, el resto del territorio entre 29 y 31 grados Celsius y para la zona oriental podría sobrepasar los 35 grados Celsius. A partir de mañana esperaríamos una disminución en las temperaturas en la madrugada con rangos que irían entre 18 a 20 grados Celsius, teniendo casi todo el Salvador con un ambiente agradable e incluso miércoles y jueves podrían disminuir más sensiblemente, así que esté pendiente de la actualización de los pronósticos. Bueno, ahí teníamos el reporte del tiempo, lo que podemos esperar al menos para las próximas horas. Es momento de conocer qué ha pasado también en materia deportiva y es por eso que saludamos nuevamente a Zuly Rodríguez. ¡Muchísimas gracias, Célida! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias, Célida! 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 restaurativa. Si bien una persona pudo en algún momento cometer un error, evidentemente todos pueden tener una segunda oportunidad. Estas acciones también se implementan previo al torneo Surf City El Salvador a las cuatro estrellas que se llevará a cabo del 10 al 13 de diciembre, evento que reunirá a los mejores surfistas del continente americano. Hemos generado diversos proyectos, por ejemplo, la adecuación turística, plantas de tratamiento en diferentes playas de la zona de la libertad y también en Oriente, es decir, nosotros estamos apostándole a llevar los proyectos estratégicos en conjunto de los eventos. Esto, aparte de generar empleos directos en toda la zona y en la comunidad, también genera una promoción a nivel internacional. Tienen más de 100 atletas a participar, ya de hecho hay más de 25 que están entrenando las olas, ustedes pueden verlo. Todo lo que está atrás de mí y alrededor es parte del montaje que se está haciendo para que nosotros tengamos una proyección del país a nivel internacional de la calidad que se merece. Además, los privados de libertad en fase de confianza continuarán apoyando distintas acciones que se realizan en todo el territorio nacional como parte del proceso para su reinserción en la sociedad. Compañeros, este es mi informe, regreso a la señal hasta el set de Noticiero Hechos. Buenas tardes. Muy buenas tardes para ti, Quique, y gracias por el reporte. Y debo mencionar que la ministra de turismo dijo este fin de semana que se espera la llegada de gran cantidad de compatriotas aprovechando las fiestas de fin de año. Ante eso, como gobierno, están verificando de manera incansable que los protocolos de bioseguridad se cumplan en puntos de encuentro que por tradición los turistas visitan. Tenemos una proyección también de nuestros salvadoreños en el exterior que nos van a estar visitando. Este mes es donde más se va a reactivar el sector turístico. Estamos calculando, lo decía bien Federico Anli, que era el presidente de CEPA, que vamos a recibir alrededor de 112 mil visitantes. Entonces, estamos siendo muy, muy estrictos también con el ingreso y también están siendo muy estrictos en los establecimientos turísticos de que si hay alguno que tiene síntomas, por favor no los dejen entrar y que lo reporten de inmediato al Ministerio de Salud. Y también le contamos que este lunes arrancó el torneo internacional de la pesca del Marlin en la Costa del Sol. Esto, para conocer más detalles, vamos a saludar a la periodista Astrid Estrada de nuestro canal Aliado 57. Astrid, buenas tardes y cuéntenos los pormenores. Así es, en efecto. Buenas tardes, compañeros en estudio. Un gusto saludarles a esta hora, comentarles que nos encontramos desde la Costa del Sol para poderles informar lo que se está llevando a cabo y los torneos que se están realizando en el caso del pez Marlin. A continuación, algunas declaraciones al respecto de la persona encargada de ese torneo. Y se trata de la pesca de los picudos en los premios principales, ¿verdad? En eso estamos enfocando. Picudo es el pez vela y el Marlin. Esos los liberamos. Entonces, el tamaño en realidad no cuenta tanto como la cantidad. Los competidores también ya están preparados para dar inicio a este torneo del pez Marlin. Sí, nosotros somos de la embarcación Pura Vida de la Barra de Santiago. Nos estamos preparando desde ya con todo el equipamiento para salir. Estamos esperando llevarnos los premios de este torneo internacional. Así es, compañeros. Esa es la información que les tengo hasta este momento. Buenas tardes. Gracias. Muchísimas tardes para ti. Y vamos a continuar con más información. La municipalidad de Soyapango dio inicio al programa Soyapango Consume Local, iniciativa que busca beneficiar a los emprendedores gastroeconómicos del municipio. Melissa Galicia nos cuenta más en el siguiente informe. La alcaldía de Soyapango inició el programa Soyapango Consume Local, que tiene como objetivo crear eventos gastronómicos y culturales en las diferentes colonias del municipio, en donde emprendedores de la zona tengan la oportunidad de vender sus productos. Un implemento nuevo que estamos tomando como alcaldía municipal de Soyapango, que el alcalde está reactivando con pequeños emprendedores, apoyando a todas las comunidades de todo el área de los 262 comunidades que nosotros tenemos acá en Soyapango. Soyapango Consume Local dio inicio en la colonia El Matasano III. Los organizadores y emprendedores aseguran estar motivados, ya que esto les permite promover y vender sus productos. Que varios en esta pandemia han quedado desempleados, entonces comenzaron a hacer su creatividad, entonces a esa gente buscamos y les dimos una oportunidad, por eso formamos este evento, ¿verdad? Para darle ese apoyo a la gente y que exponga sus productos también. Y ahora con eso de la pandemia que quedé sin trabajo, pues decidimos emprender con lo que es el estudio de herbolaria y cosmética natural me ha ayudado a poder desarrollar los productos. Ayuda porque uno se da a conocer más que todo acá en la colonia, uno muchas veces se limita, entonces hoy en redes sociales es mucho más fácil, ¿verdad? Pero hay buena aceptación de parte de acá en la colonia. Plantas, muebles, accesorios de belleza, accesorios para el hogar, gastronomía y entretenimiento es de lo que disfrutaron los residentes del Matasano III y que próximamente se estará ejecutando en las otras colonias de este municipio. Imágenes de Roberto Martínez, Noticiero Hechos, Melisa Galicia. Nos vamos a enlazar ahora hasta San Francisco Gotera en Morazán con el periodista Bennett Castillo que nos tiene información relacionada a la colocación de los nacimientos para la época navideña. Te escuchamos, Bennett. Buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal? Es un placer saludarles. Quiero informarles que nos encontramos en la colonia Los Almendros en la ciudad de San Francisco Gotera, Morazán. Aquí hemos conocido la historia de Raúl Romero y en la próxima semana se va a graduar de licenciado en psicología. Vamos a conocer a continuación la historia de Romero quien pues desde mediados del mes de noviembre viene trabajando el nacimiento ya como toda una tradición desde hace más de 20 años. Escuchemos las palabras con ese espíritu navideño que nos ha dicho Raúl que pues ha venido trabajando con mucho cariño este nacimiento que usted puede ver en pantalla. No solo en nuestro país, sino que a través de nivel mundial hemos vivido un año de mucha pandemia como es el COVID-19 pero no solo por eso dejemos de ser nuestras tradiciones hay que darle otro ambiente darle otro motivo a las personas porque vivir gracias a Dios pues los ha permitido estar un año más y terminarlo también, ¿verdad? Es importante mencionar compañeros tal como lo decía Raúl cada imagen que usted ve acá que se ha colocado en este nacimiento tiene un significado importante como el niño Dios, los reyes magos la imagen de la Virgen María, San José y las demás imágenes que están acá colocadas en este nacimiento ya pues tradicionalmente como es Navidad en la temporada también de fin de año. Así, este panorama acá en la ciudad de San Francisco Gotera donde los hogares de acá del departamento de Morazán pues ya lucen con nacimientos que son elaborados por gente con ese espíritu navideño católico. Con estas imágenes regreso de la señala a los estudios desde San Francisco Gotera, Morazán. Buenas tardes. Y unos zapatos pueden ser la compra de tu vida por compras de 20 dólares con tus tarjetas de crédito y débito Backcredomatic participas en la rifa de un apartamento en condominio Altea más información en www.backcredomatic.com Es momento de iniciar las noticias de carácter internacional y lo vamos a hacer en Guatemala donde las autoridades ya firmaron un convenio para obtener la vacuna contra el COVID-19. El periodista Luis García nos amplía adelante, Luis. Amigos en El Salvador es un gusto saludarles desde Ciudad de Guatemala vamos a brindarles una actualización sobre los casos de COVID-19 en este país ya que el Ministerio de Salud Pública luego de realizar 714 pruebas durante la última jornada logró detectar 125 nuevos casos de COVID-19 pero lamentablemente se reportan también 24 decesos con lo que en este país suman 4.274 guatemaltecos que han fallecido por esta enfermedad los acumulados hasta la fecha son 125.674 casos de coronavirus y de estos pues ya por lo menos una gran cantidad de este porcentaje pues se ha recuperado de esta enfermedad los activos que se estiman por parte del Ministerio de Salud Pública en este caso 6.703 casos pero ya la noticia que le ha dado la puerta al mundo el aval que se le ha brindado ya a las vacunas principalmente en Europa y Estados Unidos pues ha brindado una esperanza a la mayoría de los habitantes de los distintos países y en Guatemala no es de excepción pero la vacuna tardaría en estar llenando a nuestro país pese a que ya el Ministerio de Salud Pública se ha puesto en contacto con la Organización Panamericana de la Salud y ha logrado un apartado de más de 3 millones de vacunas de dosis para los guatemaltecos según Salud Pública se estaría priorizando a adultos mayores américos que trabajan en la primera línea para combatir esta enfermedad así también aquellas personas que tienen algún tipo de compromiso con su salud principalmente en las vías respiratorias pero pues todavía no se tiene claro el panorama para cuándo estarían pues llegando ya las vacunas al territorio guatemalteco y esta es una incógnita que mantiene pues esa esperanza pues todavía no muy real para los guatemaltecos de manera que no se ha trasladado mayor información de para cuándo se tiene previsto que la vacuna esté ya pues a disposición de los guatemaltecos de momento estas son las cifras reiteramos 4.274 fallecidos por COVID-19 en Guatemala y en la última jornada de pruebas que se realizaron se logró detectar 125 nuevos casos de coronavirus y 24 personas que perdieron la vida por esta enfermedad hasta adelante nosotros estaremos actualizando las cifras desde el territorio guatemalteco para El Salvador un reporte de mis días gracias por el informe y en California hay zonas en las que a partir de las 0 horas del domingo entraron en confinamiento y esto luego que el gobernador Gavin Newsom anunció que cualquier región que cayera por debajo del umbral de capacidad de la UCI del 15% se colocaría bajo pedidos de confinamiento Denise Roldán nos tiene el informe los residentes del sur de California y del valle de San Joaquín estarán bajo una orden de confinamiento después de que la capacidad de las unidades de cuidados intensivos en las dos regiones cayera por debajo del 15% lo que desencadenó un mandato emitido por el gobernador a principio de esta semana que apunta a reducir el número vertiginoso de hospitalizaciones por COVID-19 la orden entra en vigencia el fin de semana para los aproximadamente 27 millones de personas en las regiones que incluyen Los Ángeles y San Diego el gobernador Gavin Newsom anunció el jueves que cualquier región que cayera por debajo del umbral de capacidad de la UCI del 15% se colocaría bajo pedidos confinamientos el sur de California la más poblada de las cinco regiones nombradas por el gobernador informó que su disponibilidad de UCI cayó al 12,5% el sábado en la región de San Joaquín la capacidad fue del 8,6% según un comunicado del gobierno de California volvió a tener su mayor número de nuevos casos de coronavirus y hospitalizaciones por COVID-19 durante el sábado informando más de 25 mil nuevas infecciones confirmadas más de 10 mil 200 personas están hospitalizadas y nos vamos a quedar en los Estados Unidos porque las escuelas de Nueva York comienzan a reabrir sus puertas para clases presenciales hace menos de dos semanas fueron cerradas después que la tasa de resultados positivos de las pruebas de coronavirus en toda la ciudad excediera el punto de referencia de un 3% acordado por el alcalde Bill de Blasio y el sindicato de maestros la Universidad Johns Hopkins registró el domingo 58 muertes y 9,702 nuevos casos de coronavirus en todo el estado de Nueva York y en Francia tras la segunda ola de COVID-19 que afecta a la región se han adoptado una serie de medidas en los centros de atención de adultos mayores quienes son visitados abrazados y besados por sus seres queridos a través de una burbuja desde el inicio de la pandemia muchos han restringido las visitas y han optado únicamente por videollamadas o por una ventana la burbuja del abrazo permite a los residentes de la residencia aislados del mundo exterior evitar contraer el virus tomarse de la mano y abrazar a sus familiares visitantes porque en todo momento están separados por una película plástica herméticamente sellada y con las noticias internacionales nos vamos a ir a una pausa ya volvemos gracias por continuar en nuestra sintonía hoy nos acompaña en la entrevista de esta tarde Alex Valle él es jefe del departamento de gestión de riesgo y desastres de Cruz Roja salvadoreña y vamos a estar conversando de diferentes temas como el manejo de las emergencias durante la temporada de fin de año que prácticamente ya ha iniciado bienvenido y muchas gracias por acompañarnos gracias Élida por la invitación y un saludo para la teleaudiencia de Canal 12 me gustaría comenzar hablando de este incidente lamentable que se registró el fin de semana en una cuetería en Santa Ana y que ha dejado pues un saldo fatal la pérdida de cualquier vida humana de todas maneras es algo trágico una tragedia para las familias que en este momento están sufriendo y también obviamente la familia del niño que hoy ha sido trasladado a Estados Unidos para tener una atención y que se pueda recuperar a la brevedad posible ¿tienen ustedes conocimiento de qué fue lo que originó esta tragedia? Generalmente para esta época estamos en proceso de cambio de clima ya el invierno se ha retirado todo se está secando los materiales para el caso de los materiales que están hechos de pólvora su manipulación es demasiado delicada por lo tanto siempre se generan este tipo de incidentes lamentables que se pueden prevenir si todos contribuimos a una cultura de reducción de los riesgos de desastres para el caso existen muchas coheterías que no cumplen con las normas establecidas sin embargo es de reflexionar como sociedad salvadoreña para evitar este tipo de incidentes han atendido otros incidentes similares yo sé que apenas estamos iniciando el mes de diciembre pero como usted decía pues ya observamos algunas ventas de productos pirotécnicos a lo largo del país en este periodo no todavía no se ha reportado otros adicionales salvo el el caso de la estación de la empresa tropigás el día el día sábado que fue casi a la misma hora nuestro personal estaba próximo se acercó al lugar y pues contribuyó con las instituciones del gobierno con el cuerpo de bomberos para la sofocación del incendio que se logró extinguir de forma rápida bueno ya que estuvieron en ese incidente que también pues es muy lamentable porque veíamos que incluso el centro comercial más cercano a esa zona hubo aglomeración de personas y obviamente el susto que se llevaron por lo que estaba ocurriendo ¿qué fue lo que pasó? bueno lo que ha sucedido en ese lugar es básicamente la explosión de uno de los tambos en el lugar que generó que pudiera generarse nuevamente un incendio acuérdense que es una planta verdad eso pudo generar que explotara y que generara a las familias y a las casas cercanas afectaciones también a la afectación psicológica verdad de estar cerca en el centro comercial conocido aledaño a la zona pues las personas se aglomeraron e intentaron evacuar y eso pues hizo pues que de una manera u otra se elevara el nivel de estrés y la gente se pusiera en situaciones de crisis nerviosa y bueno claro que también nos dimos cuenta que la misma explosión hizo que algunos tambos de gas salieran volando y cayeran en las casas más cercanas en ese tipo de casos muchas veces no sabemos cómo reaccionar no sabemos qué hacer cuáles serían las recomendaciones puntuales que ofrecen ustedes como cuerpo de socorro como institución lo primero que recomendamos es tener un directorio de las instituciones de emergencia a la mano verdad vivimos en un país de alto riesgo por diferentes tipos de eventos eventos sociales eventos naturales por lo tanto un directorio de las instituciones de primera respuesta a la mano es muy importante además el plan familiar el plan comunitario y el plan de prevención de riesgo familiar si como familia hemos identificado los riesgos en nuestro entorno podemos identificar también los puntos seguros esa es la idea de tener un plan familiar identificamos los riesgos pero a la vez identificamos los puntos seguros rutas de evacuación puntos de encuentro instituciones de primera respuesta botiquines comunitarios o botiquines familiares que deben ser parte de la prevención de los riesgos de desastres de todas las familias en el país hablemos de los productos pirotécnicos cuáles son los que están prohibidos que aunque nosotros veamos en algún lugar en algún establecimiento que los estén comercializando no deberíamos comprar y es más deberíamos hacer una llamada y decir que en ese lugar se está comercializando producto que no está autorizado existe alrededor de 11 productos que están prohibidos por las autoridades de comercializar uno de ellos son los morteros del 5 en adelante morteros del número 5 en adelante las que anteriormente se conocían como buscaniguas los fulminantes los silbadores las palometas las bombas de champán las bolitas de fútbol que son productos que vienen con pólvora son forro plástico que luego de estallar queda humeando queda una llama de fuego y que fácilmente podría generar un incendio ese tipo de producto se está prohibido por la legislación salvadoreña y por las autoridades y por favor a los padres de familia por muy inofensivos que parezcan los fulminantes no comprárselo a los niños y si los niños han comprado no permitir que ellos lo revienten anteriormente los niños lo que hacían con esos fulminantes los ponían en las bolsitas de su pantalón llegaba otro niño y lo golpeaba y ahí generaba un incidente que esta vez queremos que no pasen exactamente y bueno de cualquier manera la supervisión de un adulto es fundamental porque si se han registrado casos de niños que por ejemplo se queman con una estrellita que podría parecer un producto pirotécnico manejable o que no puede ser tan peligroso pero en realidad se puede generar de todos modos un accidente efectivamente recordemos que la maleza está seca en esta época del año viene acompañada de vientos la maleza seca y una luz o una chispa puede generar una decracia tanto como un incidente como un incendio en maleza seca o en una vivienda o incluso en la misma ropa que portan las personas por lo tanto la pólvora no es un juego la pólvora debe ser tratada con mucho respeto sabemos que hay una tradición en el salvador pero por favor padres de familia estar pendientes de sus hijos no quemar pólvora los niños sin supervisión de un adulto y por favor no comprar pólvora que sea prohibida por las autoridades y por la legislación salvadoreña como debería ser la primera atención a una quemadura por pólvora o bueno cualquier quemadura en casa porque es que también suele pasar que muchas personas utilizan pasta dental por ejemplo tomate o cualquier producto que tengan en la cocina para dar esa primera atención que es tan importante porque si no cuando llegan los cuerpos de socorro muchas veces ya encuentran más complicado al paciente efectivamente lo que no se debe hacer es colocar ningún tipo de ungüento no colocar ningún tipo de ungüento llámese pasta de tomate café llámese pasta dental no colocar nada de eso no despegar la tela si está pegada a la piel no despegar la tela de la ropa y echar agua sobre la quemadura pero el tratamiento es llevar a un centro médico pero esas tres cosas pueden ayudar a no complicar más una quemadura no colocar ningún ungüento puede generar una contaminación no despegar la piel echar agua inmediatamente y llevar a un centro asistencial lo más pronto posible yo sé que ustedes son un cuerpo de socorro de primera atención pero que también por lo general en esta temporada se dedican a dar charlas a dar capacitaciones a quienes comercializan productos pirotécnicos ¿han iniciado con esa labor o tienen ese proyecto este año? a través de nuestras seccionales en todo el país a través de 64 seccionales de Cruz Roja salvadoreña como miembros de las comisiones municipales de protección civil se acompañan estos procesos de sensibilización sobre el uso adecuado de la pólvora en este año es importante lo informaba el cuerpo de bomberos que las alcaldías remitan a bomberos las solicitudes de inspección para que se conozcan los puestos de pólvora autorizados es bien importante que las municipalidades remitan la solicitud de inspección para que los vendedores autorizados puedan ser capacitados en el uso adecuado de la pólvora claro y es una labor preventiva que se hace también para verificar si todos estos establecimientos cuentan con las condiciones realmente para estar ofreciendo productos pirotécnicos efectivamente tiene que haber una serie de requisitos que se les comparten a los vendedores bueno tiene que haber este depósitos con aguas cercanos barriles con arena tiene la pólvora no se coloca con la mecha hacia arriba se coloca hacia abajo todo esto un extintor cerca rótulo de no fumar de prohibido fumar todo esto se le capacita a las personas que han sido autorizadas para poder comercializar las ventas de pólvora ¿Cómo se han preparado ustedes como Cruz Roja salvadoreña para esta temporada que de hecho es una temporada alta sabemos que inician las festividades la gente empieza a salir con mayor frecuencia estamos como más propensos a los accidentes de tránsito porque también incrementan las estadísticas ¿Cómo se han preparado ustedes? tengo entendido que recientemente hicieron un simulacro precisamente para ir abordando la temática efectivamente el día sábado un poco antes del incidente en Soyapango equipo nuestro de rescate estaba realizando un simulacro para probar las habilidades y destrezas para accidentes de tránsito haciendo uso de equipo de rescate vehicular especializado es un equipo que se ha capacitado especialmente para ese tipo de incidentes y que cuenta con equipo físico para hacer ese tipo de procedimientos estamos hablando de incidentes donde hay un accidente de tránsito y el vehículo ha quedado apachado digamos así las personas están atrapadas y no pueden ser extraídos fácilmente entonces con este equipo se procede al rescate además de esto a nivel nacional todas las seccionales del país estarán dando servicios en los días pico en los días 24 y 31 y personal de guardavidas estará dando servicio en los puestos de playa en nueve puestos de playa y turicentros a nivel nacional y ocho puestos de rescate en carreteras ¿cuál es el equipo con el que cuentan precisamente para la atención de este tipo de emergencias? en el caso de los puestos subacuáticos estamos hablando de jet ski estamos hablando de motos acuáticas estamos hablando de lanchas estamos hablando de equipo de buceo especializado para cuando hay una persona que lastimosamente se ha sumergido a eso se le llama un rescate profundo tenemos un equipo de guardavidas un equipo de rescatistas técnicas de rescate por inundaciones que están entrenando durante todo el año y en estas temporadas se despliegan a nivel nacional eso a nivel sudacuático y a nivel terrestre equipo de rescate vehicular y equipo de rescate vertical ¿con cuántos elementos cuentan a nivel nacional y que ya están capacitados y preparados para este tipo de emergencia? usted lo mencionaba no es lo mismo la preparación de una persona que va a atender un accidente de tránsito en el que han quedado personas atrapadas adentro de un vehículo que la persona que va a atender un accidente en el agua estamos hablando de estas personas tienen una formación especializada estamos hablando alrededor de 200 guardavidas formados especialmente para hacer rescates distribuidos a nivel nacional y estamos hablando alrededor de 100 rescatistas para el caso de aspectos terrestres 100 a nivel terrestre y alrededor de 200 a nivel nacional guardavidas para la parte subacuática apenas está comenzando esta temporada alta que llamamos nosotros ya algunas personas empiezan a tomar los fines de semana para vacacionar para reunirse con sus familiares para visitar el interior del país ¿qué dicen las estadísticas hasta ahora? ¿han ido incrementando los accidentes de tránsito? desde que entra la cuarentena el nivel de accidentes de tránsito disminuye sin embargo vemos una tendencia a la alza en estos días alrededor de 8 accidentes en promedio diario entre accidentes por motocicleta y accidentes de vehículos y todo apunta a que se va a aumentar la carga vehicular es fuerte a nivel nacional sobre las arterias principales y eso también sumado a la falta de respeto a las señales de tránsito está generando pues que el aumento en los niveles en los accidentes de tránsito ¿cómo están las reservas de sangre? porque también Cruz Roja salvadoreña hace esta labor de hacer la recolección de sangre para suplir los diferentes centros asistenciales del país actualmente las reservas del banco de sangre están a un 7% por lo que también hacemos una invitación a los donantes altruistas recordemos que donar sangre es salvar vidas también es otra forma de salvar vidas ahora somos nosotros el día de mañana puede ser un familiar muy cercano y están funcionando normal ya ¿verdad? entiendo yo los centros donde se recolecta la sangre efectivamente ya con normalidad incluso las 24 horas del día excelente muchas gracias por habernos acompañado y me gustaría que finalicemos con las recomendaciones que ustedes dan como cuerpo de socorro a la población para evitar los accidentes de tránsito y evitar sumar a estas estadísticas bueno principalmente esto lo decimos todos los años para aquellas personas que consumen bebidas alcohólicas por favor si consume bebidas alcohólicas no maneje si toma no maneje designe a un conductor lo ideal es que no lo haga pero si lo hace hágalo responsablemente no maneje no se distraigan no conteste ese celular ese mensaje ese audio de whatsapp puede un segundo de distracción puede generar un accidente fatal y por supuesto estar muy pendiente de los niños y niñas en esta temporada recuérdense que para ellos es una temporada de alegría de felicidad así que como padres de familia tenemos que ser responsables en el cuido y la protección de los niños y niñas así es es nuestra responsabilidad muchas gracias por habernos acompañado para servirle y gracias por la invitación vamos a hacer una pausa comercial y volvemos en minutos con más de noticiero hechos gracias por continuar informándose en compañía de noticiero hechos la playa del zunte en la libertad se apega a las nuevas tecnologías sus habitantes han cambiado sus hábitos financieros tradicionales y los han transformado ahora están utilizando la compra y paga digital como lo hacen y donde surge esta iniciativa se lo presentamos en el siguiente informe ver estos banners es algo normal en la playa del zunte en la libertad y es que acá al menos 500 familias utilizan el bitcoin una moneda digital que compite con el dólar en el diario vivir de esta zona algo inusual en el salvador donde todavía no se ha popularizado como en este lugar de la costa salvadoreña kelvin se dirige a la tienda de maría del carmen a comprar me regalo una graciosa ambos explican los beneficios de usar este método de pago donde prácticamente se asienta la economía local pues tener que explicarle y decirle va a pagar con con la aplicación o va a pagar en efectivo y me dice no pues con la aplicación entonces yo empiezo a buscar pues como como poner la aplicación para poderles cobrar que es mucho mejor uno pues como dicen tiene su dinero seguro y tiene que estar yendo a hacer las colas al banco para andar sacando dinero entonces en cambio acá solamente voy y pido cambio y me lo dan aquí mismo muchos bien con negocio o sin negocio yo les hablo sobre la moneda y les digo que es una buena forma como para uno ahorrar como para uno generar más ingresos siento más seguro utilizarla porque mis fondos están siendo monitoreados es más seguro que andar con el dinero en la bolsa la mayoría tenemos nuestros ahorros en bitcoin debido a que la aplicación genera ganancias debido a la cantidad que uno tiene pero ya al salir a San Salvador es como más difícil para nosotros esperamos que se haga algo mundial la utilización del bitcoin porque creo que sería como adaptarnos ya a la nueva era digital esta idea surgió hace más de un año a través de un donador anónimo en los Estados Unidos pero porque el sonte y es que acá conseguir un crédito bancario es complicado las personas mejor se acostumbran a utilizar este tipo de opciones digitales para manejar su propio dinero que se encuentra descentralizado es decir no depende de ningún banco una persona americana que hizo mucho dinero con bitcoin en verdad él compró cuando el bitcoin comenzó que valía un dólar y vendió cuando el bitcoin tocó su punto más alto en el 2017 que llegó a costar un bitcoin 20 mil dólares entonces él hizo mucho dinero y quería hacer algo por alguien en verdad supo de todos estos proyectos que estaban pasando en la comunidad del sonte y él decidió de ser el sponsor principal el patrocinador principal a través de Mike Peterson que es otro estadounidense que vive en la comunidad es difícil la realidad en nuestro país es que mucha gente no tiene acceso a una cuenta en el banco y de consecuencia no pueden tener acceso a transacciones electrónicas verdad entonces yo creo que bitcoin ha venido a dar esa esa libertad y a poner esa tecnología a disposición de todos porque para poder recibir pagos a través de bitcoin necesitamos un teléfono y todos poseemos un teléfono entonces yo creo que desde ahí ha sido como un punto a favor verdad pero que ocurre en negocios más grandes como olas permanentes un restaurante a la orilla de la playa que también se transformó para aceptar este método de pago ahora que se ha abierto ya un poco la economía y hay un poquito más de dinamización bitcoin creo que ha entrado más fuerte y bueno el domingo pasado tuvimos un evento interesante que tuvimos festival gastronómico hubieron más de 200 nadadores que hicieron aguas abiertas se certificaron como salvavidas y todo eso es a través de bitcoin o sea bitcoin fue el que ha puesto todo ese aporte yo apoyo un poco pero en cosas pequeñas la verdad pero si el bitcoin es lo que ha hecho esa dinamización beneficios hay una fluctuación de la moneda claro lógicamente el día en que tengo más y otro día que tengo menos pero a la larga de las hasta el día de ahora me ha dado más que me ha quitado aunque esta comunidad no solo espera ser un modelo económico en el país con una educación financiera que sobresalga de los demás también tienen proyectos a largo plazo con los jóvenes de El Sonte los proyectos son en educación 100% educación verdad empoderamiento a través de la educación porque estamos convencidos que la educación es la herramienta es la es la puerta si nosotros queremos hacer cambios reales y que nuestra juventud tenga más oportunidades pero con bitcoin en las carteras virtuales de la población durante la pandemia fue un buen mecanismo de intercambio que no solo evitaba el contacto sino que permitía que salieran a flote económicamente el proyecto se convierte en un apoyo a estas familias el proyecto durante la pandemia desarrolló donó a un aproximado de 500 familias una donación de 40 dólares por 3 veces y es así como bitcoin también coge más auge en la comunidad verdad porque ahora la comunidad tenía bitcoin pues seguía bitcoin que había recibido pero lo que el sonte sigue aprendiendo en cuanto a esta moneda no se lo guarda y tienen la disponibilidad de enseñar a las playas vecinas además de acuerdo a como evoluciona el covid-19 seguirán sumando más esfuerzos para que la economía como la de los restaurantes y los pequeños negocios siga creciendo y seguir potenciando el turismo en las playas salvadoreñas con imágenes de Roberto Martínez Inmar Batres Noticiero Hechos ahí está entonces Celia el uso del bitcoin una nueva forma de poder pagar y de comprar interesante que ya se está utilizando en la zona playera en este caso en el sonte nosotros vamos a hacer una pausa pero volvemos en minutos gracias por continuar con nosotros acuaponia es una técnica de cultivo que en el salvador ha comenzado a ganar terreno y es que decenas de personas están criando peces y cultivando hortalizas gracias a esta iniciativa vamos a conocer los detalles en la sección hechos negocios hechos del agro vea cuántos cultivos lo curioso es que la dueña solo necesito un metro cuadrado para producirlos increíble pero es la realidad estamos frente a una técnica de cultivo que promete bastante en el salvador esto se llama acuaponía acuaponía uno piensa a veces sembrar un poquito en los arriates pero realmente tener algo así como esto no verdad no piensa uno esto es algo muy bonito muy innovador verdad y realmente me ha impactado la niña Martita está contenta no hay vuelta de hoja durante la pandemia del coronavirus se esperó para conocer más el tema agrícola pero nunca imaginó que en cuestión de meses estaría cultivando sus propios alimentos ahora cosecha gracias a esta técnica que permite la producción de plantas y peces al mismo tiempo hay diferentes ensayos que se han venido haciendo verdad sobre acuaponía pero este modelo que estamos viendo acá recientemente se ha introducido es parte de la cooperación palestina un convenio que el país tiene y este estamos promoviendo a partir de este año este modelo en la acuaponía los peces producen el compostaje o fertilizante de la tierra que en este caso es grava volcánica los desechos de las tilapias son bombeados hacia el huerto y todo es absorbido por las plantas de esta manera las raíces se purifican el agua regresa hacia la pecera y genera oxígeno es decir que se está utilizando la misma agua no hay necesidad de hacer cambios es un sistema ya cuando está establecido bastante fácil diría yo porque más que todo el manejo es la revisión de las plantas y darle comida a los peces la acuaponía ha enamorado también nos lo demostró María Flores la conocimos en la colonia Providencia de San Martín es propietaria de un comedor y nos contó que desde hace varios meses en su propia casa cultiva las hortalizas que utiliza para sus platillos asegura que le encantan porque todo es orgánico sus clientes lo perciben aún más cuando vende las tilapias que se encarga de desarrollar en este estanque nos ha ayudado mucho hoy durante todo este tiempo de la pandemia surgió verdad y ver de qué manera podíamos traer a nuestro hogar por el momento técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería se están encargando de promover la acuaponía en el país una técnica esperanzadora que permite grandes cosechas estas plantas de tomate no hacen dudarlo porque a pesar del espacio pequeño donde fueron cultivadas vean todo lo que están dando con imágenes de Eric Alfaro Julio Guevara Hechos del Agro y a continuación vamos a conocer las denuncias de la población en el espacio de Hechos en tu comunidad los habitantes de la residencial San Ernesto y Bosques de Prusia denuncian la falta de mantenimiento de la avenida Morelos aseguran que desde hace tres años no la han reparado a pesar de las solicitudes previas que le han dirigido a las autoridades de la alcaldía municipal los automovilistas deben maniobrar para evitar los baches nuevamente hacen la solicitud a la municipalidad para la reparación de esta vía residentes de la avenida B de la colonia Buenos Aires en San Jacinto San Salvador denuncian fuga de agua potable dicen que el colapso de la tubería lleva más de dos meses y está justo al frente de la residencial Pórticos de San Jacinto piden a Anda la pronta reparación los habitantes de la colonia Santa Cristina del barrio Santa Anita en San Salvador denuncian un hundimiento de la calle en el pasaje Santa Cecilia y el final de la 22 calle Poniente aseguran que el agujero se formó hace cuatro meses con las lluvias de la tormenta Amanda ante la preocupación de que se formara una cárcava han rellenado con tierra y piedras solicitan a las autoridades la intervención denuncie los problemas de la comunidad marcando al 2560 1240 o haga sus denuncias a través de Facebook nos encuentra como noticiero hechos más imágenes de Gerardo Borja informó Melissa Galicia y queremos reiterar el número telefónico para las denuncias 2560 1240 póngase en contacto con nosotros así concluimos esta entrega del noticiero hechos gracias por habernos acompañado que tenga una feliz tarde